Bueno, sin duda que cada obra que podemos inaugurar es un logro, recién decía, creo que Canal se tiene que poner contento entero. Y con relación a esto, desde hace mucho tiempo, cuando estaba arreglando el parque, vi que era un lugar que me pareció que era público y podía estar enclavado una mini sala, ¿no?, de lo que es atención, que ni nadie va a poder tirar atrás y que estoy seguro que si esta demanda es grande, en el tiempo vamos a tener que ampliarla también. Bien, Maricel está muy ilusionada con esto, tiene todo un trabajo que vamos a estar apoyándolo nosotros, pero bueno, consideramos que por el lugar que está, por las estadísticas de la gente que utiliza salud pública, es un lugar importante. Y sobre la visita de nuestro querido ministro, alegría, alegría plena. Yo recién decía en el medio, no es un ministro más, es un ministro de salud, con lo que significa el trabajo que ha tenido desde marzo. Estamos hablando de esta pandemia que nos tiene mal a todos, que es la primer localidad y que tengo la suerte que llega para algo lindo, pero si no le ha tocado viajar al interior siempre por algún brote o por algún problema con este virus. Así que agradecido el gesto, se ve que tiene en cuenta a los pueblos del interior y no lo absorbe Córdoba como muchas veces pasa, que están tan grandes y estamos todos contentos por su visita acá, pero también por la cantidad de cosas que trajo, que lo nombró de manera muy muy rápida, pero nosotros veníamos averiguando precios de cada cosa y verdaderamente hoy sabemos, muchas están valuadas en dólares y lo que ha invertido es verdaderamente mucho. Y el compromiso, el compromiso de esta sala de Yurrum, que la del año pasado que la veníamos hablando, ustedes saben que el hospital cuando viene en urgencia hay que pasar toda la sala de lo que es internación para poder llegar a atenderlo y falta también equipamiento. Así que esta sala me parece que cuando se lo plantee, se incentivó, lo vio súper súper importante y ya vamos a estar elaborando algún proyecto para poder enviárselo. Así que aprovecho con ustedes también a decirle nuevamente, Ministro, gracias por estar en Cana. Una más, la atención aquí, lo dijo el Ministro, va a ser para todos por igual, tenga o no tenga obra social. Seguro, seguro. Acá Maricel tiene planeado, después vemos, seguro que va a haber ajustes, pero digo, vamos a tener enfermería, vamos a ver de qué hora hasta qué hora, no vamos a arrancar con 24. Sí vamos a tener todos los días un médico que en vez de estar atendiendo en el hospital, va a estar atendiendo acá. Y lo más importante que muchas veces no se nota, pero que desde prevención, Maricel va a tener la secretaría aquí y ya tiene diagramado también empezar a trabajar sobre algo que es sumamente importante, ¿no? Más que el Ministro sabrá que trabajar en prevención, después me parece que es sumamente importante que el COVID no nos dejó avanzar el año pasado mucho, que no se venía haciendo mucho, pero que Maricel me parece que es la persona ideal para poder encarnar. Bueno, Ministro, ya la visita de Canals ha sido sumamente importante para una cuestión tan interesante, como usted decía, abrir la puerta, la primer puerta al sistema sanitario. A nivel provincial, ¿cómo viene manejándose el contexto? Bueno, sabemos que a la región han llegado una cierta cantidad de vacunas. ¿Cómo la provincia maneja esta situación hasta el momento? En este momento, lo que es la situación epidemiológica del COVID a nivel provincial, estamos en un momento donde hay una estabilidad, ¿sí? Con respecto a la incidencia de casos nuevos, más allá de que tenemos un piso medio alto con respecto a los casos diarios nuevos que tenemos, la tasa de internación no ha aumentado de sobremanera, estamos entre un 18 y un 19% de camas ocupadas por COVID en todo el territorio provincial, pero en el marco general, hacía referencia el Intendente, que lamentablemente algunas cosas se postergaron durante el 2020 debido a el impacto que tuvo la patología del COVID en todo el territorio nacional. En este contexto, en toda la provincia de Córdoba fue igual, pero en un momento que uno tiene un respiro, tiene que planificar y no dejar lo importante por lo urgente. Y esto es lo que se está haciendo en Canal. Que en este momento, hoy estemos inaugurando un centro de primer nivel de atención, en realidad es la puerta de entrada al sistema de salud. ¿Por qué? Porque se generan los corredores sanitarios. Si va a estar gente que es del hospital atendiendo aquí y llega una emergencia, lo único que hace es levantar el teléfono y la misma ambulancia no demora ni dos minutos en estar en el hospital. Esa articulación es importantísima porque le genera acceso y equidad a toda la gente en todo el territorio de Canales. Entonces, es importantísimo. Y en esto que decimos que no podemos dejar las patologías prevalentes, las patologías comunes que tiene nuestra comunidad, porque todo lo absorbe el COVID, es parte de la gestión que está llevando adelante Edgar. Entonces, sin lugar a dudas, hoy es un día de festejo, hoy es un día muy alegre para toda la comunidad de Canales y sobre todo para nosotros que hacemos sanitarismo. Venir a Canales, como decía recién Edgar, a inaugurar junto con el intendente un centro de atención primaria de salud y que no sea que venimos por algún problema sanitario, realmente nos llene de satisfacción. ¿No va lento el llegar de las vacunas? Pensando en el invierno, ¿no? Esto nos tiene preocupados, lo que ocurrió en otros países, en Europa sobre todo. Pensando en eso, ¿no va algo lenta la llegada de vacunas? Les cuento, las vacunas son un bien preciado por todo el mundo. Digamos que hay escasez de vacunas en todo el mundo, razón por la cual uno genera una política y una logística conforme a la capacidad de entrega que tiene la industria. Hoy la provincia tiene la intención de comprar vacunas, nada más que la industria tiene compromiso con los estados nacionales, cuando resuelvan sus compromisos van a estar habilitadas para venderle a los distritos provinciales y en este aspecto el gobierno provincial, lo han escuchado nuestro gobernador, tiene la intención de vacunar o por lo menos poner la disponibilidad de la vacuna al 70% de la comunidad, es decir, a todos los que tienen de 18 años para arriba. Son más de 2.700.000 personas. Y en ese camino vamos. Hoy están llegando una tanda de vacunas de la Sputnik V con el objetivo de priorizar los tres grupos que tenemos en este momento, que son los geriátricos, entonces vamos a empezar a vacunar a nuestros adultos mayores, el equipo de salud que tiene de 60 para arriba y el equipo de docentes que tiene de 60 para arriba. Bien, las últimas preguntas de mi parte. De primero, bueno, mencionó recién lo emotivo de que una sala lleve el nombre de un asistente de la salud, ¿no?, de una enfermera. Y la segunda pregunta, bueno, ayer el Ministerio de Salud anunciaba que hubo, en comparación con la semana pasada, un pequeño aumento en casos. ¿Es para preocuparse? ¿No es para preocuparse? ¿Lo tiene controlado la provincia? Mira, primero decirle que a nosotros, que el centro de salud lleve el nombre de un agente del sistema de salud, realmente nos llena de satisfacción y de orgullo. Segundo, con respecto a un pequeño aumento del número de casos, con respecto a la semana anterior que se notificó el día de ayer, es esperable, ¿sí? ¿Por qué? Por la gran movilidad de personas que hay. Ustedes saben que ha habido una gran afluencia de personas a los centros turísticos que hemos tenido, y sin lugar a dudas, eso tiene una repercusión y tiene una consecuencia. Siempre preocupa, ¿sí? Siempre preocupa. Cualquier aumento del número de una patología preocupa, pero también nos ocupa, ¿sí? Estamos ocupados en generar todos los instrumentos necesarios para estar ahí en donde nos necesite nuestra gente y hacer en los lugares turísticos. Hemos estado inaugurando un hospital modular en Mina Clavero. Entonces, vamos a estar en todo el territorio provincial, en cada uno de los distritos, en donde nos necesite la gente, con equipamiento, con infraestructura, con todos los elementos para salir adelante de esta patología. Y obviamente, el final será la vacuna, pero ya van a empezar a llegar y podremos vacunar a la mayor cantidad de nuestros cordobeses. Hay una gran necesidad, pero una gran incertidumbre con el comienzo de clases. En realidad, nuestro ministro de Educación, Graovac, viene planificando, viene estudiando todo tipo de modalidades y temáticas con el objetivo de garantizar lo que es el regreso a las aulas con una modalidad mixta. Entonces, sin lugar a dudas, en forma paulatina, progresiva, vamos a ir generando lo que son las actividades de nuestros chicos para que puedan volver, sin lugar a dudas, este año a las actividades escolares. Te hago una pregunta, señor ministro. ¿La provincialización del hospital es una utopía? La provincialización. En realidad, nosotros hoy estamos trabajando muy bien, articulando todo tipo de actividades, de programas de planificación con los distritos locales. En realidad, hoy, bajo ninguna circunstancia uno piensa en estas alternativas, sino todo lo contrario, es trabajar codo a codo junto con ellos, generando políticas en común y estando presente desde el gobierno provincial en cada uno de los distritos, de los 427 distritos que tiene el territorio provincial. Gracias. Gracias. Gracias.